Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Pensa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como nuestro programa está muy interesado en potenciar precisamente el desarrollo, es motivo de nuestro análisis hoy el tema de la eficiencia energética para la sostenibilidad, es decir, para la permanencia en el tiempo, a efectos de que nuestra vida sea más llevadera y tengamos siempre el óptimo productivo como tal. Para hablar sobre esta temática hemos invitado a un colega docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Es el ingeniero Alexander Mero Bayas. Él es ingeniero en eléctrico mecánica y tiene varios programas de posgrado en el área de la eficiencia energética, las energías renovables y demás. Gracias Alexander por hacer un espacio para compartir con nosotros esta temática. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto también este espacio para hablar de la sostenibilidad con respecto a la eficiencia energética en la web especializada. Gracias por su invitación. Gracias. Bueno, Alexander, es importante que nosotros a las personas les demos siempre elementos de juicio, tips, podríamos decir, de qué manera pudiéramos nosotros ser más eficientes en el uso de los recursos, decía yo, de qué manera podemos ahorrar intradomiciliarmente, por ejemplo, con este tema de la energía. Hablando netamente de la eficiencia energética en nuestros hogares, como ya están viendo los apagones y ya se nos viene una segunda... Exactamente. Una segunda... Una segunda tanda de apagones. Una segunda tanda de apagones que se va a venir, creo que es en septiembre, que se está pronosticado. Ya mismo. Es difícil para nuestros hogares tener este problema que se nos viene. Entonces, es donde aquí entramos los especialistas en eficiencia energética para determinar qué tan eficientes somos nosotros en nuestros hogares. Claro. Y normalmente, bueno, en los hogares tenemos varios electrodomésticos, muchos de ellos están conectados al fluido eléctrico y son gobernados por un mando electrónico. Que normalmente son los llamados vampiros que van, obviamente, estando apagados, siguen consumiendo. Siguen consumiendo. El consumo de energía es mínimo, pero se están consumiendo. Claro, es que si yo tengo varios conectados al mismo tiempo, aunque cuando fuere poquito, a la final eso va sumando, ¿no? Todo suma y todo es consumo y todo el consumo es dinero. Y lo que nos afecta a nosotros como consumidores es la parte económica. Claro, y sobre todo que vivimos en un país tropical, donde muchas veces las temperaturas ambientales son agrestes y entonces pues recurrimos a ventilar nuestras áreas con aires acondicionados o ventiladores y demás, ¿no? Claro, lo que se recomienda aquí es en la parte de eficiencia es que se coloquen electrodomésticos triple A. Triple A, ¿podrías explicarlo un poquito más? Son los equipos que son de menor consumo sin afectar nuestro confort. Estamos ahí con los aires acondicionados inverte, que son los ideales para lo que estamos hablando en este momento. Claro, que antes no los teníamos, ¿no? Porque recordemos que, bueno, ya hemos dejado un poco los acondicionadores de aire de ventana, ahora solo se ven split. Pero hay personas que todavía conservan sus equipos porque dicen, ¿para qué lo va a cambiar si funciona bien? Claro. Pero consume más. No se dan cuenta que el consumo que están teniendo es elevado en comparación con un inverte, que es la mitad de lo que se está consumiendo, hasta muchas veces es el 70%. Claro. Es un consumo considerable. Ah, caramba, es importante. Es considerable. Ahora, en relación con los ecológicos es lo mismo, es el mismo puntual, 70% y 50%. O sea que una buena recomendación a nuestro público sería, pues bueno, analizar la posibilidad de invertir en ya el cambio de la tecnología que se tiene, pues por ejemplo para climatizar, salir de esos aires acondicionadores de aire de ventana, ir a los split, pero en estos los triple A, ¿no? Claro, los triple A, eso sí que tenemos que tratar de cambiar. Toda la tecnología es buena, siempre y cuando la tecnología nos acompañe en la parte del consumo energético. Y en este tema, por ejemplo, también es muy importante que las personas conozcan y sepan que a veces para tener las condiciones agradables del ambiente ya climatizado, o es muy importante que se hagan acompañar de un profesional que los oriente en esta temática. Claro, hay muchas personas que en sus hogares dicen, dejó el aire acondicionado encendido y se van. Y ese consumo está ahí, pero no hay el confort de las personas porque no les existe. Nadie se está beneficiando, digamos. Claro, y lo dejan prender. Entonces, si todo se da cuenta es al final de la factura donde dice, ¿por qué pago? ¿Por qué pago tanto? ¿Por qué pago tanto? Entonces, ahí es el problema. Y también hay el adario popular que dice que el que más apaga, menos paga. O sea, la cantidad de luminarias que en un momento determinado hay en casa. Sí, sí, es considerable los consumos. La gente no se da cuenta, pero tenemos que ver, tenemos que irnos más allá a apagar lo que usted dijo, los que están consumiendo. Claro, lo que no está beneficiando a nadie, mejor es que se apague. Y en esto también, inclusive, el cambio del tipo de luminarias, de luces en la vivienda también se... Claro, también tenemos la... están cambiando ahora todo. Antes eran solo rodores, ahora están cambiando la línea LED de un consumo de 16 vatios a 5 vatios. Ah, es sustancial. Claro. Es importantísimo. Con ese cambio tecnológico, pues, la factura debería reducirse en un porcentaje importante. Claro, se reduce. Se reduce el 30%, se reduce por cambiar las luminarias. Es bastante en considerar cuánto paga por el consumo de la iluminación. O, tal vez, también entra la arquitectura para iluminaciones que sean más factiles, para no ocupar mucha iluminación. Ah, claro. En esto también es muy importante el hecho de que analicemos y veamos de qué manera en nuestros domicilios podemos ir, de alguna manera, ahorrando como tal. Y ese ahorro, luego, traducirlo en nuestros espacios laborales, que es justamente la temática de nuestro segundo bloque. Bloque, pero antes, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesas de análisis, agricultura y desarrollo, hoy comentando sobre la eficiencia energética para la sostenibilidad. Hoy que se avisó ahora ya que van nuevamente a venir ciertos apagones. Estamos conversando con un especialista en esta temática, el ingeniero Alexander Mero Bayas. Alexander, decíamos en el primer bloque la importancia que es desarrollar una cultura a nivel doméstico, en donde se haga aquello que indicábamos, el que más apaga menos paga, cambiar de alguna manera ciertas tecnologías antiguas que consumen más, por otras que sean más eficientes como tal. Obviamente, eso es una progresión. No se puede hacer, tal vez, de la noche a la mañana, pero habría que estimar esa posibilidad. Y al crear esa cultura, luego nos la llevamos a nuestro sitio de trabajo, que es donde pasamos al menos ocho horas todos los días. ¿Qué opinión te pudiéramos transmitir en este sentido de ahorrar también energía en nuestros lugares de trabajo? Hablo una palabra clara que me gustó, del cambio. Todo viene, va a la transición energética. Todo va a la transición energética, lo que tenemos que cambiar. Ahora bien, en nuestros lugares de trabajo pasamos ocho, diez horas, muchas veces pasamos aquí. Y en el cambio, una vez, le cuento como anécdota, hizo una auditoría, una determinada administración, donde me di cuenta que ellos dejaban, así como les expliqué en lo que ha pasado, dejaban encendido los aires, las luces. Y salían. Y se iban. Y yo me quedaba, digo, pero apáguenlos, ¿por qué no los apagan? Y digo, pues están consumiendo. Y no me dieron razón al principio, pero ya cuando vieron la factura, dijeron, hoy. La diferencia, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, hay el sistema de todos dentro, todos fuera, ¿no? En el sentido de que esta es la hora de comer y nos vamos todos, ¿no? Pudiera de pronto allí y tener espacio ese tipo de cultura de trabajo, ¿no? Claro, se le hizo una especie de culturización a la gente para que entienda horarios de comida. Se le hizo iluminación eficiente. Se le hizo también consumo de aires acondicionados eficientes. Quiere decir que lo que, en lo poco que es el intradomiciliario, yendo ya hacia una mayor magnitud en las oficinas, sobre todo, que es donde pasamos una muy buena parte del tiempo, pudiera también esa cultura desarrollarse, ¿no? Claro, sí se puede. Hoy lo que se recomienda es la automatización dentro de las oficinas. ¿Automatización? ¿Cómo se lo hace? Supongamos, poniendo sensores de movimiento que las personas cuando estén, las iluminaciones se enciendan, cuando ya no estén, porque muchas veces las personas no se acuerdan de apagarlo. Claro. Se lo dejan encendido ahí. Entonces, eso es domótica, me parece. Es domótica, domótica. Ya, quiere decir que nosotros podríamos, de alguna manera, con una tecnología adecuada, dosificar, por ejemplo, el tema de las luces, lo mencionabas, ¿no? Las de movimiento, sensor de movimiento. Sí. Y también, así mismo, en la climatización. Hasta cierta hora, funcionando, se apaga automáticamente. Y se apaga automáticamente. Y el consumo disminuye. Claro. Pero, ¿cuál sería, entonces, tanto en domicilio y luego, pues, en oficinas? ¿Tendremos que partir de algún tipo de diagnóstico, de auditoría, de tema? Claro. Es fundamental hacer una auditoría energética para cualquier tipo. Ya se nos viene ahora, tenemos una, la norma ISO 50.000 que nos habla de ese tipo de eficiencia energética, de gestión de la energía. Entonces, dentro de esa auditoría, de una primera auditoría, es que enrola solo el observar, para determinar qué se puede hacer, para que la gente se cultúe. Entonces, ahí entra la parte esta de la, de que te vamos a decir, entras a tal hora, sales a tal hora, los horarios, determinamos los horarios de entrada y salida. Y a la larga, luego, hasta servirá de beneficio para muchos, ¿no? Algunos que los saquen de oficina. Claro, muchos, que se quede mucho tiempo. Inclusive, hará también que muchos seamos más óptimos en el espacio de trabajo. Y decir, bueno, ya he cumplido mis ocho horas, he sido productivo, pues bueno, ya es hora de descansar. Usted sabe muy bien que ocho horas una persona es productiva, pasadas las ocho horas ya viene a la eficiencia y la misma persona se viene a la caída. O sea, que una buena medida sería, pues, para las oficinas, las empresas principalmente. Bueno, y en términos generales, en todas las instalaciones, sector público y privado, generar una cultura de ahorro energético, de eficiencia, del uso de la energía. Comunicación social es un pilar fundamental para cada uno de esos aspectos, porque ellos son las personas indicadas que comunican al trabajador o al empleado, en este caso. ¿Saben qué? Esto aquí tiene que hacerse porque el consumo energético tiene que disminuir. Y eso es como objetivo general dentro de la organización. Qué interesante. Quiere decir que en un momento determinado, por ejemplo, aquí en Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, adoptar un tipo de cultura de ahorro energético que, obviamente, direccionado técnicamente, como lo estás mencionando, Alexander, y que tenga la posibilidad de, pues, eso, ¿no? Afianzarse en nuestra cultura. Esto es como un músculo que se desarrolla. Y luego se hace una costumbre, ¿no? Y con esa costumbre el ahorro. Claro, tenemos que acostumarnos a ahorrar, porque si no, no nos encontramos, el consumo de energía va a subir. Y también, si sube el consumo de energía, sube nuestra huella de contaminación. Ah, la huella de carbono está implícito también. Claro, está directamente relacionado. Entonces, tenemos que bajar el consumo para que nuestro impacto sea menor. Qué interesante. Estamos dialogando con el especialista en eficiencia energética, Alexander Mero Bayas, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a hacer un segundo y último corte. Volvemos después de los mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final, en otro programa de hoy, dedicado a la eficiencia energética para la sostenibilidad, hemos estado dialogando con un verdadero especialista en este tema del ahorro energético, Alexander Mero Bayas, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Alexander, estamos diciendo que es importante desarrollar una cultura cultura que se afianza día a día desde nuestras casas, luego de nuestras oficinas. Pero, ¿cómo hacer para luego traducirlo hacia la industria? Porque la industria, obviamente, pues, muchas de ellas trabajan uno, dos y hasta tres turnos diarios. ¿De qué manera la industria podría en un momento determinado también colaborar en esa eficiencia energética? Voy a tocar un tema principal aquí. Las empresas, a partir del año 2025, van a estar obligadas a tener la norma 50 mil euros. Ah, caramba. Van a estar obligadas. ¿Y qué, a grosso modo, la norma 50 mil euros, qué implicaría para la industria? Es la mejor fuerza de gestión de la energía. ¿Cómo vas a manejar como empresa la energía? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Cómo lo vas a tratar de disminuir? Porque tienes que producir lo mismo consumiendo menos, o producir más consumiendo lo mismo. Esa es la eficiencia. Esa es la eficiencia. Entonces, esa norma va encargada ahí y las empresas... Va a estandarizarse de manera transversal. Sí. Así como está la 9 mil, la 14 mil y demás. Pero para empresas grandes, empresas superiores que consuman 500 mil kilovatios... En adelante. En adelante. Esas van a tener que, obligatoriamente, tener esta norma. Y va, en un momento determinado también, que adoptarse un protocolo como tal. Empezará por lo mismo, ¿no? El hecho de contratar profesionales especialistas en esta temática para que direccionen el proceso. Sí, es verdad. Yo, inclusive, fui parte de un plan del gobierno. Sí. Donde me di cuenta que, como especialistas energéticos, hay muy pocos en el país. Interesante. Hay muy pocos. Entonces, los que conocemos un poco de lo que es la norma, de lo que conocemos todo lo que engloba la eficiencia energética, lo que se aprendió aquí en la academia... Claro. Todo engloba a tener la respuesta inmediata para esas empresas. Qué interesante, Alexander, todo esto que nos estás mencionando. Y qué importante que es para que nuestro público conozca, sepa, y empiece también a desarrollar esa cultura, afianzarla y poder empezar a ahorrar. Alexander, el tiempo en televisión siempre es corto. Vamos a hacer una siguiente versión y vamos a hacer seguimiento de tu trabajo en esta expectativa para que nuestro público lo conozca y sepa de la primera mano. Ahora es momento de un breve mensaje tuyo hacia toda nuestra audiencia que nos ve y escucha. Mirando tu cámara, por favor, Alexander. Encantado. Muy amable. Muy gracias por... Estimados, este... Es muy importante conocer la eficiencia energética. ¿Dónde la conocí yo? En la academia, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aquí aprendí de mis primeros pasos en lo que es la eficiencia energética. Siempre está enfocado a la parte de energía. Siempre. Entonces, aquí lo aprendí con mis profesores, con mis catedráticos. Entonces, a toda la comunidad, a los jóvenes, les invito a estudiar, les invito a que vengan a nuestra universidad, conozcan estos nuevos tips que se vienen, la nueva tecnología, la industria 4.1 que se viene. Chicos, vengan a nuestra universidad. Estamos prestos a ayudarlos y a dar nuestras cátedras con dedicación. Muy bien. Pues, bueno, las sabias palabras de nuestro especialista en eficiencia energética, Alexander Mero Bayas, máster en esta especialidad, es ingeniero en eléctrico-mecánica. Graduado en nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gustan en las redes sociales, y esos correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que están abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en todas las carreras de nuestra Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria, y en la seguridad energética, electricidad, electrónica y automatización, y telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. ¡Gracias!